Saludos muchachos Bueno, voy a seguir aquí con la operación Aquí veis como estoy colando el vino decantando, traslegando como lo queráis llamar el caso es lo veis que va saliendo clarito y ahí veis como han quedado los pozos del vino que de momento los vamos a dejar ahí como os dije en los anteriores vídeos el vino este último digamos, decantado se haría con la luna menguante exactamente la luna que estamos ahora y en sí el vino pues ya estaría perfecto para consumir ahora se trata de que cuanto más lo envejezáis si tenéis un barril de madera o vienen en botellas con su corcho pues de mejor calidad será incluso podéis hacerle más decantados aún o sea, le podéis hacer los decantados contra más fino lo dejéis pues más, digamos más fino estará el vino tener en cuenta que hay gente que que dice por ejemplo se pregunta que si el vino por ejemplo de que abre una botella por ejemplo en un restaurante o bien la ha comprado en algún sitio y tiene vinos pues hay mucha gente que se mosquea y dice joder pues este vino tiene que estar malo pues seguramente que es todo lo contrario porque es un vino que es rico en digamos en tiene todavía pozos porque quizás no lo han filtrado muchas veces pero sí se nota que es vino bueno, no es vino de esto que es agua como yo digo y mucho mucha química que lo hay hoy en día por desgracia y quizás en exceso bueno lo que os iba a decir pues llegado a este punto como os dije pues le daría el último toque y el último toque pues como no sería echarle a las botellitas donde lo vamos a guardar digamos para envejecer pues unas ramitas si lo distinguís ahí un poco le he puesto unos cogollos una rama con cogollos y un par de ramitas solas de las que teníais guardadas sin cogollos y bueno pues sería tan fácil como tras hacer este decantado pues pasarlo a esas botellas y ya digo y dejarlo ahí si queréis añadirle también bueno es que no le hace ya falta pero si le queréis añadir un pelín de miel pues lo podéis añadir siempre procurar eso que sea el tapón de corcho y siempre procurar en que la botella por ejemplo le podéis incluso para que veáis si tenéis por ahí vino que sea un poco decente guardado incluso lo podéis en una tenajita en un barrilito de estos que hay pues lo podéis incluso revolver siempre procurar tener la digamos la tenajita el barrilito lleno si sacáis volver a echar de otro y si tenéis buena calidad de vino y ya digo con estos pasos vino de este que no tiene nada que ver con cualquiera que compréis seguro y ya digo contra más lo envejezáis mejor será y una de las consecuencias que tiene este este paso este paso de meterle la marihuana pues es que este vino que como ya sabéis aunque le he hecho los pertinentes decantados y filtrados en el primer digamos en la primera separación que hay bueno se hace una separación cuando hay las fermentaciones sabéis que el caldo se cuela por un sitio y luego todo toda la toda la masa todos los digamos los despojos las cáscaras semillas y tal se estrujan al lado y ese vino es muy rico en taninos es riquísimo además esos taninos del vino tinto son según las investigaciones eh los mejores que hay digamos para nuestro organismo ya sabéis siempre es un vasito de vino una copita de vino comiendo y tal una borrachera eso pasa igual que esto si esto es tiene sus sus beneficios pero si si te jartas como un perro pues tío ya no es bueno ni esto ni nada ya os digo que añadidos a los beneficios de los taninos del vino tinto buenos para la circulación y buenos para innumerables cosas pues vamos a tener eh los beneficios de la marihuana ya sabéis o sea por ejemplo eh la marihuana sabéis que se eh disuelve en alcohol pues en el alcohol del vino se va a disolver y va a tener eh además de las propiedades del vino tinto va a tener las propiedades de un alcohol de marihuana una tintura de marihuana un té de marihuana un aceite de marihuana o sea va a tener esas propiedades también con lo cual aquí tenemos el vino tinto de macapeta que queréis que os diga el vino tinto de marihuana de macapeta fácil sencillo y muchachos que todo esto es nuestro que queréis que os diga no veis mi ortiguita mi tomillo mi romero vino no bebo no he bebió nunca pero bueno una copita de estas seguramente que me eché alguna vez aunque sea un chupito con algún amigo por probarlo os dejaré aquí ya sabéis que siempre digo que por ejemplo las maceraciones y tal de cualquier planta al menos un mes pues ahora mismo estamos en menguante pues por lo menos para la próxima creciente no para la próxima o incluso a la otra menguante ya en este término ya sabéis que ya hechos estos decantados se se puede abrir el vino cuando vosotros queráis por eso os digo que mínimo un mes mes y medio por eso os digo que o a la próxima o a la otra entonces se quedaría el vino estupendísimo y que queréis que se os diga muchachos pues que ya hemos visto otra cosilla que somos uno que soy otro tú por eso